Música Macambo, miren el andazo Y miren el lichito que esta por acá chiquito Hay dos, hay tres, mira esta cosa de equipo Gente, hemos venido a la jungla Es un mini zoológico con el precio de 10 soles Así que vamos a ver un poquito los animales que vamos a ir encontrando Música Hemos desembarcado ya en Costa del Ucayale Que es un restaurante albedo de turístico Así que hay algunos animalitos que David me está contando pocos Pero aquí al costado hay un cacerío, ¿no? Llamado Nueva Luz de Fátima Nueva Luz de Fátima ¿Cuánta gente vive más o menos? Ah, pues un... 200 poblados ¿Y podemos irme por acá? Sí, para acá, para reconocerlo un poquito Porque ahorita vamos a ver los animales ¿Cuál es el panche más grande que usted ha visto? ¿De qué tamaño? ¿Cuáles son la muchísima? Sí, vale... ¡240 millones! ¡240 millones! ¿Cómo estudiamos? En Televisional en la 64% de la Cine O sea, 64% es un número ¿Cuántos estudiantes hay aquí? 25 25 ¿Cuántos? Es el Instituto de Unido Centro Es el único profesor. ¿Cuál es la propuesta que nosotros tenemos? Mire, el estado desfila, anualmente, por cada uno de sus estudiantes, 7000 soles. Es decir, que si hay 25 niños, estamos hablando de 575.000 soles. La pregunta que yo le hago con todo respeto, profesor. ¿Aquí han llegado cuántos presupuestos? ¿Cuántos han llegado? 6.000 soles. 6.000 soles. Y si llegaran 575.000 soles, para que usted los pueda utilizar, ¿qué sería? Lo más importante es lo que es el Instagram. Entonces, si yo como gobierno hago lo siguiente. Y voy del colegio a usted. Usted ahora será el dueño del colegio. Pero los fondos de los que ha hablado usted de esta noche, ya no pasan por la mano del Ministerio de Educación, Gobierno Nacional, porque usted sabe que ahí ahí se la pela. En vez de que hay un anilajo, ¿Usted usaría los fondos correctamente o no? Claro. Bueno, profesor, esa es nuestra propuesta. Que Dios los bendiga. Miren, nosotros tenemos una propuesta en salud. A mí me comentan que los fondos médicos, que no tienen emergencia, obviamente. Son fondos de criaje, otras cosas, ¿verdad? Más sencillas. No tienen las 24 horas. No. Y tampoco no hay muchos medicamentos, no hay eso. No somos alcaldes. Ok, perfecto. Por ejemplo, miren, vamos a sacar la calculadora para que se entiende un poquito. Nosotros hacemos un gasto. ¿Cuánto gasta el estado de salud? El estado gasta 200 soles al mes por cada persona que no tiene para pagar el privado. Sí. O sea, estamos hablando de que gasta 2.400 al año. Claro. ¿Cuántas personas hay aquí entre niños y adultos? Estamos con ahorita, ahorita, 200... 184. 184. 184. Multipliquemos lo que le dije. ¿Qué era la mayoría de semana? Los 2.400. Multipliquemos por los 184. Miren cuánto es lo que supuestamente el estado gasta en esta posta. ¿Eso es lo que gasta? Para nada. 441.600 soles. Casi medio millón. Ahora, ¿por qué no llega esto? Este es el Ministerio de Economía. Este es el de Salud. Estos son gobiernos regionales, municipales. Y este es el hospital. En la posta de usted. Este de aquí le da la plata acá. Acá se agarra la mitad. Después se tiene para acá, se agarra la otra mitad, la otra mitad. Y llegan... Casi nada. Este sistema que yo les explico se llama voucher. Hace que el dinero, en vez de ir por acá, vaya directo acá. Ah, gracias. Para la mínima parte. Pero ahora sí completo. Ahora, yo les daba una pregunta. ¿Y qué pasaría si la propuesta de lo que ustedes lo hacen? La propuesta es que las 20 comunidades serían dueños de la laguna. O sea, se les entregaría a ustedes títulos de propiedad y la laguna sería privada pero en ustedes. En el estado les pondría los cuerpos. Cosa que si alguien viene invadido. Ustedes como dueños. Ahora tienen el derecho de poder reclamar que se lo saquen. Pero ustedes lo cuidarían mejor. Pero ustedes lo cuidarían mejor. Nosotros qué hacemos. Nos dedicamos a la limpieza. De todo el cuerpo. Un día, un día. Un día, un día siguiente. Un día siguiente. Un día siguiente. Es necesariamente como para mantenerlo limpio. ¿De acuerdo? Pero hoy lo limpiamos. Y el último mañana. Nosotros lo damos en esta cuchilla. En la cuchilla. Esto parece polvo. Pero puede dar la vuelta por favor. El lagarto. Quiero probar un poquito. Nunca en mi vida pensé probar lagarto. Es como el pollo, no tienes el ajito de la sordona, el pita, el charapita, el naranjita, como ajilimo, pica, pero no es tan picoso. Un lagarto por primera vez en mi vida, lagarto por primera vez en mi vida, así que ya estoy listo para la guerra. Gracias.